Charito Milla Este amor que yo tengo es por mi nombre, Charito Milla Este amor que yo tengo por ti mi vida A nadie le entregaría, este mi amor que es solo tuya A nadie le entregaría, este mi amor que es solo tuya A nadie le entregaría, este mi amor que es solo tuya A nadie le entregaría, este mi amor que es solo tuya Boca dita A nadie le entregaría, este mi amor que es solo tuya Que se enterre, la plasco que yo siento por ti mi vida Que se enterre, el amor que yo tengo por ti mi vida A nadie le entregaría, este mi amor que es solo tuya A nadie le entregaría, este mi amor que es solo tuya A nadie le entregaría, este mi amor que es solo tuya A nadie le entregaría, este mi amor que es solo tuya Vámonos